Hola que tal, yo soy Bayron, un ecuatoriano en Japón. El día de hoy vinimos al templo de Tohoku, el templo de Tohoku, pero como nos agarró la hora del almuerzo, estamos aquí, nos escogió la hora del almuerzo, vamos a comer. Entonces, como mi madre estaba muerta de hambre, pues yo recién desayuné a las 10, la mala bella señora se está cagándose de hambre, entonces, vamos a comer aquí, y en este restaurante, algo peculiar, bastante pequeño, es Japón, que esperaba, y tradicional, entonces, te sientas ahí como que japonés poniendo las pies, o sea, este es tu cuerpo, es como que sí, tus piernas sí, y es como, puta maría, no puedo sentarme, pues estoy sentado así, que no puedo sentarme como japonés. Igual puedo usar esas sillas, pero bueno, no lo voy a hacer. Entonces ahorita estamos, este, esperando, ya ordenamos la comida, y justo ahí viene la comida. Gracias. Gracias. Voy a pegarme esto, no sé qué sea. Creo que no es, no es alcohol, así que voy a pegarme esto. Esto es bebida de, 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 no sé cómo se dice, maipo, ciprés, en el español, maipo. Voy a ponerle esto, por, por ahora. Usualmente en los restaurantes te dan esto, que es, es, tiene, es una servilleta húmeda, esto se utiliza para remojar tus manos antes de comer. Entonces, ya les voy a mostrar más o menos cuando llegue, cuando llegue, este, el, cuando llegue, el, la comida. Ya probé esto. Wow. Y les puedo, y les puedo decir que, sabe extraño, no es dulce. Sabe, sabe como si, o sea, si es rojo, igualito que, 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 la publicidad, pero, o sea, sabe como que, no sabe dulce, sabe, sabe como si, como es un árbol de ciprés. Esto, esto, esto de aquí se llama momiji, 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 no estoy seguro del nombre, voy a investigarlo. Pero, es como si lamieras el árbol. Vos, te tomas esto y es como si lamieras el tronco del árbol, como que, el, el tronco del árbol. Bueno, sí, no sabe amargo, sabe normal, y es cola, como pueden ver el gas ahí. No pueden ver el gas, no enfoca bien, pero bueno, es así, más o menos como si lamieras el árbol, así. Es bebible, pero, lo estemos a manteniendo dulce, meh. Ciertamente es como si lamieras madera, como si, como si, como si, nosotros tienes un árbol y, es como si te, te bebieras la esencia de las hojas, es como si, es como si te comieras la madera, la madera del árbol, como, como si trajeras un tabaco y te comieras, así, más o menos así. Sabe como a hoja, sabe como a esta hoja. O sea, tú la coges, la hueles, y ese olor, es como si te comieras ese olor, no sé si me canchan así, no, es un poquito, poquito, poquito dulce, pero, no tanto, es como que te comieras el árbol, te comieras madera, así, más o menos. Pero, sí, es más, un poquito, poquito, poquito dulce, entonces es bebible, por eso lo hicieron bebida. Bueno, ya llegó mi comida, voy a pedirme una pizza, no es pequeña, del tamaño de una mano, eso, y voy a cortar con eso. Entonces, voy a pegarme esta, esta, esta pizza. Buen provecho, itadakimasu. Bueno, ya acabamos de comer, bueno, ya acabé de comer, rica estuvo la pizza. Y, bueno, supongo que después de esto vamos a salir, a, a, vamos a salir al templo. Así que, habrá que esperar. Ya les voy a, esperan poder mostrarles, ya saben, otra vez les repito la batería de mierda. Bueno, ya estamos dando una vuelta por aquí, no veo un culo, así que no les, no puedo mostrarles bien qué es lo que estoy grabando. Porque tengo el brillo de la pantalla al mínimo para ahorrar máxima batería. La verdad es que tengo que decirles que los días fríos ya empezaron, y, este, por así, un frío de puta madre. O sea, es como que un frío que jamás había imaginado. Es más, en mi mente tan ignorante y pequeña, jamás había imaginado que se podía crear un clima en el que el sol brille en todo ese esplendor, no haya ninguna maldita nube en el cielo, y aún así el viento sea tan frío y fuerte y helado que, que te cagues de frío. O sea, es, 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 era demasiado increíble para mí pensar en que está haciendo sol a frescazo, yo salgo en camiseta y me pego un frío del hijo de puta. Entonces, ahorita como que los días más o menos ya fríos ya empezaron. En Osaka no neva mucho, me han dicho, pero por ejemplo en Hokkaido ya salen las noticias que está así nevando full, las personas ya vienen súper, 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 este, abrigadas y todo lo demás. Entonces, está acabándose ya más o menos el otoño. Y antes de cagárselo, si ven, si ven, está brillando el sol en todo ese esplendor y el viento es frío, es helado. Puedes terminar con las manos hechas bonais. Hay algo que se llama bonais en Ecuador que son como bolos de hielo y dulces. Entonces, lo que, antes de que se acabe el, 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 el otoño oficialmente aquí en Japón, pues quería mostrarles más o menos un par de paisajes de otoño. Porque obviamente es el otoño, es mi otoño en Japón. Entonces, quería mostrarles, espero poder encontrar, este, paisajes que valgan mucho la pena. Porque usualmente hay muchos árboles, como pueden ver ahorita, que están verdes. No tan rojos como quisiera. Ya. Se ruega porque la batería me resista, al menos, este día. Usualmente por estas épocas del año hay muchísimos, este, templos en el que reciben visitas, pues, así, mal plan. Este, muy, muy atestadas de gente. Viene muchísima gente, usualmente, a los templos, precisamente para ver los, los paisajes. Entonces, por ejemplo, el templo de Kiyomisu, ya he ido ahí. Pero, de hecho, fue antes de empezar a hacer estos videos. Entonces, como ya he ido, pues, no fui otra vez. Pero, estos, estos, este, esos templos se llenan de gente. Entonces, el templo de Kiyomisu ya habrá bastante gente. Y es bastante bonito porque hay muchísimos árboles que, que se tornan rojos. También, por ejemplo, en la noche, este, en Navidad, o también son finales de otoño. En la noche, a finales de otoño, no se puede entrar a los templos en, en la noche. Pero, por esto de otoño o Navidad, los, por esto de otoño o Navidad, este, los templos tienen una admisión especial. En la noche, entonces, se puede entrar a los templos. Y lo bacán de, de eso es que, eh, bueno, creo que es bastante irónico que yo les esté contando más que mostrarles. Pero es que salir de noche, de la pereza, estoy bien perezoso. Entonces, este, les estaba diciendo que hay una admisión especial en la noche, principalmente en los, en los templos que admiten este tipo de paisajes. Entonces, en la noche es mucho más bonito porque todo se ilumina y, bueno, es mejor verlo con, con los propios ojos. Porque incluso con una cámara bastante buena, pues es bastante difícil representar o replicar la experiencia, pues, de lo que estés viendo ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!